El reconocido chef Jorge Rauch estuvo en el puerto petrolero como invitado especial de la muestra gastronómica y artesanal Centenar de Sabores, que se realizó en la plazoleta Luis Pinilla el pasado domingo 4 de diciembre. Rauch manifestó la importancia de estos espacios para unir a la comunidad y conocer más la cultura de nuestra región. Es muy importante unir a la gente, esto une a la comunidad, esto hace que la gente pueda venir. La gente de la región muchas veces no conoce su propiedad, que la gente pueda probar distintos sabores, se conozcan entre sí y después gustan la forma de que esto se extiende, que la gente de afuera me encanta también. El secretario de Cultura César Alfonso López manifestó que a través de estas actividades la alcaldía distrital busca convertir a Barranca Bermeja en un destino cultural de reconocimiento nacional e internacional, activando también la economía local. El objetivo es que Barranca Bermeja sea conocido como un destino gastronómico, ese es nuestro objetivo de nuestra alcaldía. A Barranca Bermeja cada día lleguen más personas por una razón, porque aquí se come muy bien y este tipo de eventos está preparado para que hoy dejemos una huella en nuestro territorio, de lo que hacemos, de lo que nos representa, de nuestra cultura. Esperamos que estos espacios se sigan reactivando la economía, la hotelería, la gastronomía y nos sigan conociendo a nivel nacional e internacional. Además, los participantes de este evento manifestaron que este tipo de iniciativas ayudan a que la comunidad del puerto petrolero conozca más sobre el portafolio gastronómico que Barranca Bermeja tiene para ofrecerles. Ayudan a promover la gastronomía, a que la gente salga y conozca comida, los productos que hay diferentes para el deleite del paladar. Nos permite poder ser visibilizados, poder mostrar los productos de nuestras afiliadas y de esa manera dar a conocer el trabajo artesanal del ser y del hacer. La comunidad barranqueña espera que este tipo de actividades se realicen con frecuencia para que se siga promoviendo la cultura y economía local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!